Cuídame, 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 cuídame que te me voy Y si te me voy, muy oscura quedará tu situación Cuando ya no esté y me vaya yo, ni una gota, ni un suspiro, no más, no Cuando ya no esté y me vaya yo, muy seco quedará tu corazón Pareciera que no sabes que tú sí de mí dependes Y está mal que te lo diga, pero así es la realidad Pareciera que no sabes que si me voy te me mueres Y si no piensas en algo, así te vas a quedar Valórame más, cuídame más Ya no me uses nunca más para tu mierda Y valórame más, cuídame más Entonces lo daré todo, todo, todo Y mucho más Valórame más Cuídame más Cuídame más Ya no me uses nunca más para tu mierda Y valórame más, cuídame más Entonces lo daré todo, todo, todo Y mucho más Y mucho más Sueño Sueño Quedame más Pues Tiene p Wood Curito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!